Comprar en Autosolar es muy fácil. Entre en nuestra página web autosolar.pe. Aquí puede encontrar todos nuestros productos de manera individual, como paneles, baterías o inversores. O, si lo prefiere, también disponemos de kits completos diseñados por nuestros técnicos. Si quiere asesoramiento o una cotización personalizada, puede dejarnos un mensaje o contactar con nosotros por teléfono o correo, sin compromiso. Apueste por la energía solar. Nosotros nos encargamos de todo el proceso.